Tesoro Ixtapa Ubicado en plena Bahía de Ixtapa Uno de los destinos más importantes de México Aquí podrás vivir la experiencia todo incluido Con los mejores servicios, piscinas, playa, paisajes espectaculares y una atención inigualable Las habitaciones y espacios están renovados especialmente para ti Aquí te sentirás con sentido con la calidad de Tesoro Ixtapa en sus amplios y modernos espacios Todas las categorías de habitaciones son una deliciosa experiencia para tu descanso Realiza las actividades de playa que te gustan Y también aventúrate al realizar actividades marinas La experiencia todo incluido te brinda aún más Disfruta alimentos y bebidas de la más alta calidad Desde que comienza el día hasta que acaba la noche en cada uno de sus centros de consumo Toda tu familia se divertirá al máximo en este bello resort de playa Y para recuerdos memorables ¿Qué mejor lugar para la boda de tus sueños? Vive el espectacular atardecer a la orilla del mar con el amor de tu vida Vívelo, compártelo y atesóralo en Tesoro Ixtapa con Bestday.com Bestday.com, la experiencia más confiable en viajes